Bien, en otro orden de cosas, Padre, bueno, finalmente, y a partir de esta situación que estamos atravesando, pero ha habido un pase de fase, podríamos decir, estamos en otra fase, se permite la celebración de la misa. Mira, creo que es una buena noticia, que nos alegra a todos, sí. Gracias a Dios, ya este fin de semana vamos a comenzar con la Santa Misa. Por eso también, la gente que venga este fin de semana a misa, haciendo la conexión con la colecta de Cáritas, lo que se recaude en la colecta de este fin de semana, también está todo destinado a Cáritas. Y ahora sí vamos a hablar, bueno, gracias a Dios, hablamos con el COE, de acá del pueblo, y bueno, sí, están permitidas la Santa Misa, va a ser más o menos así, el día sábado a las 5 de la tarde tenemos los bautismos, el día sábado a las 6 de la tarde la Santa Misa, y el domingo, por la mañana, vamos a tener la otra misa. Este fin de semana, quiero aclarar esto para que lo entiendan bien la gente, van a quedar dos misas por fin de semana, pero el fin de semana, no este fin de semana, el otro es el Día del Padre. El Día del Padre, ese fin de semana vamos a celebrar tres misas, porque generalmente el Día del Padre, esta fiesta es tan importante, viene gente que generalmente no viene a misa, pero sí viene a pedir una misa por su papá que ha fallecido, entonces va a venir más gente, por eso, el fin de semana del Día del Padre, que no es este fin de semana, sino el otro, va a haber tres misas. El día sábado va a ser a las 6 de la tarde, el día domingo va a ser a las 10 de la mañana la Santa Misa. Bueno, para el Día del Padre hablamos, si querés, la semana que viene, así no se hace mucho lío, pero esas dos misas van a quedar por el fin de semana. ¿Algunos cuidados sanitarios que debe tener quien ingrese? Sí, bueno, el protocolo en eso es muy estricto, dice que la participación de la gente tiene que ser a la mitad, mantener la distancia, con barbijos, ya lo había, eso lo había anunciado el obispo a principio de cuando empezó la cuarentena, en el Padre nuestro no se toma la mano, no hay saludo de la paz, y bueno, al entrar a la gente, al entrar al templo, tiene para ponerse alcohol en la mano, digo, para desinfectarse, todo, bueno, todo lo que nos pide el protocolo. ¿Las distancias entre bancos, personas entre bancos? La idea es decir que, bueno, creo que pueden sentarse dos personas entre bancos, pero dos personas por banco, y bueno, y cuando venga una familia completa, digo, la familia sí, se puede sentar toda en un solo banco.